Es mi orgullo habernos construido en el barrio más humilde No tengo la desgracia de no salir de la muerte No tengo la mente, mi inútil acceder Por eso yo lo quiero como venga Soportando una tristeza, no detrás de una ilusión Yo camino por la vida, hoy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero y mucho corazón Descendiente confino, mexicano por fortuna No he escuchado los amores, soy borracho y trabajador Pero fuertes millonarios quisieran vivir mi vida A cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser tu pueblo más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo pongo mis canciones para que no me las cante Y el que tu pierna me falle, me insidio y llorar El que vas a hacer las ganas de todos